Amigos, es un gusto tenerlos de nuevo en el canal. Hoy vamos a preparar una receta sumamente fácil para el día a día. Se trata del caldo de frijol con fideo. A mí en lo particular me gusta preparar esta receta para ofrecérsela a mis hijos y así tener la certeza que se están alimentando rico y además con muchísimas vitaminas. Así que espero que también les sirva a ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a la cocina para ver cómo se hace? Tengo aquí en esta olla medio kilo de frijol ya cocido. Lo que hice fue poner los frijoles con bastante agua, alrededor de 4 litros porque se evapora muchísimo cuando no utilizamos olla a presión. Le agregué un tiente de ajo, media cebolla, me esperé hasta que quedaran suavecitos los frijoles y hasta el final fue cuando le agregué la sal y dejé por otros 5 minutos para que la sal se disolviera perfectamente. En esta receta no vamos a necesitar propiamente los frijoles, únicamente el líquido de cocción. Así que voy a pasar por un colador. Tengo aquí alrededor de un litro. Lo que voy a hacer ahora es poner esta pequeña ollita con el líquido de cocción de los frijoles a fuego alto y me voy a esperar a que hierva. Justo cuando comience a hervir es cuando agregaremos un chile guajillo que ya no tiene ni venas ni semillas y ya está bien lavadito. Vamos a apagar el fuego y ahí vamos a dejar por 5 minutos. Cuando hayan pasado los 5 minutos de reposo del chile en el líquido de cocción de los frijoles colocaremos en el vaso de nuestra licuadora estos ingredientes. Agregamos también un diente de ajo ya pelado y media cebolla mediana o como en mi caso una pequeña cebolla. De forma opcional podemos agregar media cucharada de caldo de pollo en polvo y vamos a licuar por un minuto. Así es como nos tiene que quedar y esto lo vamos a reservar. Pasamos de nuevo a nuestra estufa, esta vez con una olla más grande. La vamos a poner a fuego medio y ahí vamos a agregar una cucharada de aceite vegetal. Vamos a vaciar ahí el contenido de una sopa o sobre de pasta de fideos. Esta que estoy usando es de 200 gramos y la idea es freír un poco nuestra pasta para que agarre color. Y para que quede parejo hay que estar moviendo de forma constante. Apenas 4 minutos después la pasta ya tiene ese color doradito del que les hablaba. Es momento ahora sí de vaciar el contenido del vaso de nuestra licuadora. Procuramos que todos los fideos, toda la pasta quede dentro del líquido de cocción. Con esta cantidad de líquido de cocción de los frijoles del que les hablaba, que yo estoy usando un litro, la pasta va a quedar seca. Y como a mí me gusta que tenga un poco más de caldo, le voy a agregar medio litro adicional de agua. Revolvemos un poquito, colocamos la tapa y vamos a esperar a que la pasta quede en su punto. Esto puede variar dependiendo de la marca que hayan comprado pero por lo regular en los empaques de la propia pasta el fabricante menciona el tiempo de cocción ideal para ese tipo de pasta. Miren amigos, finalmente luego de 15 minutos ya así es como quedó la pasta. Si se fijan, aún a pesar de que le agregué medio litro adicional de agua tampoco quedó como que con mucho caldo para que lo tomen en cuenta. Para finalizar servimos en un plato, agregamos un poco de queso fresco así desmoronadito. cilantro fresco y aguacate. A primera impresión parece una simple sopa de fideos, sin embargo nosotros sabemos que utilizamos ingredientes de primera, que estamos añadiendo un gran aporte de vitaminas y minerales gracias al líquido de cocción de los frijoles y además sazonamos delicioso con el chilito guajillo y si a eso le agregamos que estamos añadiendo aguacate fresco, queso y cilantro hacen de una receta simple o de una simple pasta un gran platillo. ¡Gracias! ¡Gracias!